El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia llegó el domingo a España tras pedir asilo político. González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del 28 de julio, dijo que continuará la lucha por la libertad de Venezuela desde el exilio. Decenas de venezolanos fueron a las cercanías del aeropuerto militar de la base de Torrejón de Ardós, cerca a Madrid, a donde aterrizó González en el vuelo de las Fuerzas Aéreas Españolas proveniente de Caracas. La líder opositora María Corina Machado aseguró que la salida de Venezuela del candidato fue necesaria para preservar su libertad y su vida en medio de una brutal ola de represión. La marcha de González sobre quien pesaba una orden de arresto desde el 2 de septiembre por parte de un tribunal con competencia en terrorismo fue adelantada el sábado por la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez, que afirmó que el gobierno le había concedido los debidos salvoconductos por la paz política del país. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que la partida de González Urrutia representa el final de una comedia. González, que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, pasó un tiempo en la Embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la española el 5 de septiembre, según explicó el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. La salida de Venezuela de González Urrutia llega en medio de una crisis desatada tras las presidenciales en las que Maduro fue reelegido oficialmente para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.